Hola a todos, en esta oportunidad nos vamos a dedicar a la fabricación digital y obviamente la simulación de este componente u órgano mecánico llamado piñón y cremallera. Aquí tenemos el piñón y aquí está la cremallera que es una barra indentada. Ahora, esta guía que está acá, que es bastante condensada o bastante simple, está enfocada solamente en poder trabajar en fusión 360. Hay muchas cosas que aquí yo vi en cuanto a fórmulas para hacer los dientes, sobre todo de la cremallera, que no las voy a tocar. Solamente voy a enfocar a la fabricación en fusión 360. Ahora, ¿dónde ubicamos este componente? Se puede ubicar en la dirección de un vehículo, en un taladro pedestal. Ahí se ve que si yo muevo esta manilla, ¿no es cierto? Gira el piñón, se desplace el eje donde está la broca, acá abajo, sobre una cremallera. Acá el ejemplo más evidente, que son las compuertas de los ríos que se abren con este método. Para empezar, vamos a crear primero obviamente el piñón. Entonces el tool. Creamos, ¿no es cierto?, un Spurgear. Ahí está nuestro cuadro de diálogo. Vamos aquí a dejar un módulo de 2, 10 dientes. Aquí el Backslash, vamos a ocupar el mismo que aparece acá, que es la medida obviamente cuando se toca un diente con otro o la superficie de contacto o separación entre dos engranajes. Y acá también hay un Backslash ahí. Entonces puede ser de 0.1 a 0.20. Entonces vamos a colocar un 0.15. Ahí está. Bien, aquí el espesor, vamos a colocar 5 milímetros. Aquí vamos a colocar unos 4 milímetros de diámetro central. Aquí ya me está diciendo que el pitch diámetro, o sea, esta circunferencia, que es la misma que está acá, esa que ustedes ven ahí, o la que está acá, el diámetro primitivo, que también podría ser llamado así, es de 20. Acá tenemos que cambiar el número que aparece acá abajo, que este es más apropiado porque aquí me estoy pasando. Entonces vamos a colocar 1.1. Ya cuando no aparece ninguna advertencia, aceptamos, no es cierto, estos cálculos y va a aparecer nuestro engranaje en el espacio de fusión 360. Ahí tenemos nuestro, nuestro engranaje. Entonces lo vamos a colocar de frente. Bueno, una vez que tengo el engranaje, vamos a hacer la cremallera. Entonces vamos a crear un nuevo componente y lo vamos a llamar cremallera. Ok. Ahí está nuestro, nuestro, nuestro componente cremallera. Lo vamos a acercar por acá y vamos a empezar a dibujar líneas de referencia. Entonces Sketch, me acerco acá, una línea de referencia central. Da lo mismo la longitud. Lo único que sé que tiene que ser una línea constructiva. Entonces esto lo vamos a buscar acá. Tenemos eso. Bueno, una, una vez que ya tenemos esa primera, esa primera línea, lo vamos a acercar acá y ahí se ve el diámetro primitivo. Entonces sobre este diámetro primitivo vamos a lanzar una línea justo aquí, L. Lo único importante tiene que estar en la horizontal, eso tangente con esa línea. Ahí sí. Entonces esta línea constructiva y esta línea también tiene que ser constructiva que en realidad ese círculo es el diámetro, el diámetro primitivo. Ahora, esta línea que acabamos de construir, si se fijan en esta, en esta, en esta gráfica es esto. Es la línea primitivo de referencia de la cremallera, o sea, esta línea. Esa que está punteada y esta, y esta circunferencia obviamente es el diámetro primitivo de nuestro piñón. Entonces ya tenemos un avance. Aquí vamos a multiplicar. Tenemos que construir el addendum y el dedendum, que es la que suman la altura del diente. Entonces acá tengo una fórmula, que el addendum es igual al módulo. Entonces tomando de aquí con offset hacia arriba, está quedando un número negativo. Entonces colocamos menos dos, ya que nuestro módulo es menos dos. Es dos, perdón. Ahí tendríamos el addendum y ahora vamos a hacer el dedendum. Nuevamente un offset, pero de aquí hacia abajo y aquí dice la fórmula 1.25 por el módulo. Entonces 1.25 multiplicado por el 2. Y ahí lo da. Entonces ya tenemos esto. Tenemos esta distancia, la altura del diente con esa distancia. Ambas líneas horizontales las vamos a transformar en líneas constructivas, obviamente, para poder trazar geometría. Ahora que tenemos trazada esta geometría, vamos a crear el ángulo de presión. El ángulo de presión va a ser el mismo valor del ángulo de presión del piñón. Entonces líneas los vamos a ubicar aquí justo en este contacto. Entonces vamos a agrandar esto. Y vamos a transar una línea. Esta línea que está acá en diagonal con esta línea que está al horizontal. Si la cotamos deben ser 20 grados. Entonces letra D. Ahí dice 13,3. Entonces colocamos 20. Es el ángulo de presión. Recuerden eso. Esa línea constructiva. Entonces ahora vamos a ocupar, bueno, un mirror o podríamos crear nuevamente una línea. Vamos a hacer nuevamente una línea. Constructiva. Letra D de dimensión. Entonces. Mira, justo 20 grados. Tenemos eso listo. Una vez que ya tenemos estos ángulos a 20 grados, vamos a trabajar en el backlash. Entonces circunferencia. Vamos a colocarlo ahí junto con el diente. Esto lo vamos a transformar en una línea constructiva. Y luego esa circunferencia la voy a fijar para que no se me mueva. Ahí aparece con un candado. A ver, vamos a ver. Y parece que está fija. No estoy seguro, pero vamos a intentar una C. Otra vez una circunferencia constructiva y tenemos que acotar acá. Eso debería ser 0,15. Recuerden el backlash que ocupamos en el piñón. No es cierto. Acá va a ser lo mismo. Ojalá que esta circunferencia no se me mueva. No estoy seguro si la tengo fija. Ahí ya está claramente que hay un error. Vamos a volver atrás. Ahí tiene que ser un FIC. Ahí está en verde. Está el FIC. Entonces ahora 0,15. Ahí sí. Ok. Esa distancia que vende la circunferencia verde a la que estoy marcando es el backlash que aparece ahí. En una distancia muy mínima. Obviamente menos de un milímetro. Entonces ahora vamos a hacer un ángulo de presión. Letra L. Voy a lanzar una línea en diagonal que sea tangencial al backlash. Ahí aparece la línea. Y ese ángulo que hay de aquí a acá tiene que ser el ángulo de presión. Entonces D. Ahí tiene que ver 20 grados. Entonces ahora esta línea tiene que prolongarse a la cima. ¿No es cierto? A la cima del diente. Entonces lo vamos a hacer con extensión. Ahí estamos a la cima. Y obviamente esto es simétrico. Entonces ahora herramienta de mirror. Marco un elemento. Y marco la línea o mirror. Bien. Tenemos eso. Acá vamos a remarcar esto. Ahí tenemos eso. Entonces estamos casi listos. Tenemos que cerrar este diente aquí. Entonces L. Lo vamos a cerrar. Y letra T vamos a recortar. Entonces aquí también podríamos. Bueno. Esas líneas que están ahí. Yo las podríamos dejar. No ofrecen mucho. Entonces. Aquí ya tendríamos eso. Ahí hay un diente. Vamos a terminar el sketch. Y vamos a extruir el diente. Entonces. Lo vamos a extruir. Al ancho del piñón. Si no me recuerdo eran. 5 o menos 5. Ahí tendríamos nuestro diente. Entonces ahora. Vamos a hacer. Un patrón. Rectangular. La operación. Que sería el diente. La dirección. Puedo ocupar un borde. Aquí. La cantidad son 10. Y aquí. El cálculo. Son 6.28. 6.28. Entonces ahí te da el espaciado. Aquí vamos a colocar una altura. Unos 10 milímetros. Y lo vamos a extruir. A 5. Tal como aparece ahí. Bueno. Aquí aparece. El rayo. Del diente. No es cierto. Obviamente la cremallera. Que en este caso. Son 0.3 por el módulo. 0.3 por el módulo. Que serían 2. Serían 0.6. Entonces. Aquí vamos colocando. 2. Entonces ahí están todos marcados. Son 0.6. Y ahí aparece el radio. Y acá. Tenemos eso. Claro. Ahí tenemos el piñón. Y obviamente la cremallera. Y faltaría hacer un soporte. Y después la animación. Bien. Bueno. Acá tengo un soporte. Bastante fácil. Y la idea. El soporte. Lo vamos a fijar en el espacio. Y ahora. Tenemos que hacer nuestro. Nuestra uniones. Con la letra J. J. En este caso. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Aquí. Y el piñón está suelto. J. Captura posición. Ahí donde aparece el. El join. Con esta. Con este join que está acá. Tiene que ser el concepto. De Revolute. Ok. Ahí está nuestro Revolute. Entonces ahora. Tenemos que hacer el concepto. O unión de. De slider. De nuestra. Nuestra cremallera. Entonces. Acá esto lo podríamos apagar. Para no molestar. Y ahora vamos a hacer un slider. Que es. Delizar. Entonces. Esta cremallera. Tiene que correr por este borde. Entonces. J. Capturamos posición. Marco la mitad. Y yo podría marcar la mitad acá. Ahora. Tenemos que ver que esto sea de slider. Y ahí se ve que está corriendo. Para hacer la. Esta simulación. Y para que obviamente. El piñón. Y. Obviamente la cremallera. Endenten perfectamente. Creamos un. Motion link. Que actúa una posición. En este caso. Tomamos. Obviamente. El Revolute. Y el slider. Entonces. Genera. Esta. Esta medida. Bueno. Acá. Es sencillo. Hay que colocar. Los 6.28. Y los vamos a multiplicar. Por el número de dientes. Que son 10. Ok. Entonces. Ahora. Vamos a ver qué pasa. Ahí. Se fijan. Está invertido. Porque yo cometí el error acá. Lo vamos a editar. De no colocarlo invertido. Entonces. Ahora. Ahí se fijan. Está avanzando. Y eso sería todo. Gracias por su atención. Gracias. Gracias.